Anda y ve, te estás esperando, anda y ve. No lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y de aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y me has llorado de alegría y no de miedo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Muchas gracias a Génesis, que dice muy bueno, a Buremi, que dijo bravísimo. Además, Génesis colocó un micrófono espectacular. Y también un coctelito virtual que nos invita a todos. Muchas gracias, yo sí te lo acepto. Además, Juanco, Juan Kaiser Sandoval, ha puesto un micrófono espectacular. Y esa manita de pizza love de DJ Wherever, YouNow, se ve primorosa. Muchas gracias a todos.